Repudiar la actitud del Ejecutivo Provincial a través de las acciones que lleva adelante el Consejo Provincial de Educación, reiteramos que al día de la fecha recién estuvieron haciendo la acreditación del pago del 27% a todos los docentes de la provincia, ya casi promediando y pasando la mitad del mes, decirles que todas las localidades a excepción de Río Gallegos y Caleta Olivia han percibido el aguinaldo, menos las demás, solamente estas dos localidades. Entonces la verdad que nos parece una situación bastante, primero es compleja para todas las familias docentes que sin saber y con mucha incertidumbre van recibiendo su salario a cuenta gotas. Hoy no hay quien haya informado sobre cuándo van a percibir el aguinaldo todo el resto de las localidades. Reitero, las únicas localidades que han cobrado el aguinaldo son Río Gallegos y Caleta Olivia. Ahora, es muy, digamos, mal intencionado de parte el Ejecutivo haber anunciado que el aguinaldo se pagaba y finalmente esto fue una verdad a medias, es decir, en realidad toda una mentira porque la gran parte de la provincia no lo ha percibido. Denunciar también que no están pagando el 8% de abril, el de mayo y el de junio, es decir, la verdad que salarialmente es una situación bastante compleja. Decirle también a la sociedad y a todos los padres que los docentes, aún con la voluntad que ponen a veces en seguir, diríamos, en el ámbito escolar y a veces no optar por la retención de servicios, pero que corresponde porque realmente hay muchos problemas con el liquidador de sueldos, el sistema de liquidación de sueldos es ya obsoleto, denunciado por nosotros desde que se creó y todavía tenemos inconvenientes con compañeros, con colegas que no cobran su salario desde el año pasado en algunos casos y también se ha contrapuesto con las saltas que se han provocado hace dos meses para atrás o todas las que se han ido cargando a partir del inicio del ciclo electivo y que realmente vemos que no se ha solucionado en lo absoluto, diríamos, este problema y es de fondo y vemos un empecinamiento de parte del Consejo en persistir con algo que ya ha fracasado. El sistema de liquidación de sueldos en la provincia de Santa Cruz ha involucionado prácticamente 25 años. Antes estos problemas con la tecnología y todo lo que teníamos a esa fecha, había un sistema que por lo menos era un poco eficiente, cuestionado de algunas maneras pero un poco más eficiente que el actual y la verdad que creemos que esta situación es netamente intencional, con un sector que pelea, con un sector que denuncia y con un sector que sobre todo está diciendo a la sociedad y con pruebas a la vista de cómo ha funcionado todo esto y cómo el Consejo avanza castigando al sector docente, primero relegándolos del pago de todo lo de Laguinaldo y sumiendo en una situación la verdad que de bastante incertidumbre. Es lamentable no saber y que cada familia del sector docente no sepa cuándo va a percibir su salario y con eso destinar para las necesidades que tiene o en todos casos compañeros que deben elegir entre pagar el alquiler y comer. Es la verdad que lamentable.